Hoy es el Día Mundial de No Comprar Nada. Así es, un día mundial que es el principal contrincante del Black Friday. Durante el Black Friday se promueve el consumismo desenfrenado, la avaricia y las ofertas ridículas. Sí, muchas veces ridículas. Pero nosotros no caeremos en eso, ¿no señor? Nosotros pelearemos, ahorraremos nuestros chelitos y... ¡Wow! Mira eso, una chancleta con forma de osito a mitad de precio. No sé ni, no. Digo, no, no compraremos nada dije. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que no compraste absolutamente nada a pesar de que lo querías? Los partidarios de este Día Mundial piensan que hoy no deberíamos seguir la corriente y evitar caer en las trampas de los comercios. En su esencia, este día es una protesta contra el consumismo, gobernado por la necesidad de tener cosas. ¡Qué party poopers! ¡Pueblo Mortney Vincense! Hoy veo en ustedes las caras ansiosas que yo tenía cuando era joven. Probablemente... Probablemente quieren abrir sus carteras y guayar sus tarjetas de crédito hasta que las uñas de los dedos se les caigan. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero no! ¡Hay otra salida! ¡Luchen contra los compradores compulsivos! ¡Bloqueen a sus amigos compradores y dejen de seguir a todos los comercios! ¡No le hagan caso a su tía! ¡Y sus descuentos! ¿Y se pone esa tía de igual? ¡Ok! ¡Porque por ahí viene el doble sueldo y hay que ahorrárselo entero! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Bueno, hoy puedes hacer muchas cosas para expresar tu objeción a nuestra cultura de consumismo. Por ejemplo, puedes hacer todas las actividades gratuitas que puedas. Piénsalo bien. En un día donde todo el mundo está comprando, el mejor antídoto es no pagar por nada. ¡Cachín! ¡Cachín! O mejor aún, pueden hacer famosa la famosa caminata de zombies. Una caminata zombie, para el que no sepa, es una en la cual todas las personas zombies participantes se mueven como que sin rumbo alrededor de las tiendas, supermercados y centros comerciales sin comprar, bueno, nada de nada. Porque seamos realistas, los verdaderos zombies son los que se pelean por una licuadora. ¡Computadora! ¡Descuentos! ¡Cómprame, cómprame! ¡20%! ¡Cien por ciento! Algunas personas se han aprovechado de la falta de compras en ese día y han aprovechado el tiempo para celebrar la naturaleza y la inmensa belleza que nos ofrece de forma gratuita. Esto se puede hacer pasando el día en el campo o en las montañas o incluso en un parque descansando al sol y disfrutando de la brisa mientras todo el mundo está en la metrópolis, ¿verdad? Matándose por una lavadora. Exactamente. Bueno, señores, eso fue todo por este Día Mundial. Recuerden, si tiene un amigo comprador, ojo Ricardo, si me estás oyendo, haz lo que puedas para ayudarlo. Puedes aconsejarlo o retenerlo por 24 horas en su closet. Lo que sea que funcione, pero háganlo. Y recordando que este segmento y muchos son escritos por nuestro Jean-Michel, que es medio comunista. Y por tal razón... Ara dijo que digamos eso. Proyección. Lo que pasa es que de verdad, él está como muy en contra de muchas tradiciones. Mira, es que no es fácil. Gringa. Y yo creo... Lo consumidor. Lo que pasa es que si se hiciera de manera, o sea, como es, que el Black Friday se supone que es una forma de agradecimiento también de los comercios por todo un año donde estuvieron siendo los clientes leales a su servicio. Yo ya sabía que eso era lo que era. Eso es una forma de celebrar también el Thanksgiving, como después de Thanksgiving, es como una forma de que los negocios digan, ok, nosotros queremos estar agradecidos con ustedes, nuestros clientes, y por eso vamos a dejar solo este día unos precios súper especiales. Pero en realidad... Yo con ella Michelle estoy como que vamos a coger esta oportunidad para que compren cosas que no necesitan gracias. Obviamente. Y además de que maquillan mucho los precios. Pero en fin, ¿qué tenemos cuando regresemos? Oh. Volvemos con el Coffee Break, donde todos los días haremos una pausa en nuestra mañana para dar nuestra opinión acerca del tema que escojamos. Recuerden que pueden llamar al 809-289-0100 para que opinen junto a nosotras. Tres mujeres hoy. Ay, Dios mío. Esto debe estar caliente, caliente. Hablamos de las compras. Bueno, en fin, vámonos con la hijita y después vamos a decidir de qué vamos a hablar. ¡Oh, my God! ¡Andy, para ti!